Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a las noticias de la cultura y del entretenimiento aquí en Noticias Telemedellín. Comenzamos con una información muy especial y es que la Secretaría de Cultura Ciudadana recibió cientos de flores provenientes de los campesinos del corregimiento de Santa Elena. Como ellos debido a la pandemia no pueden comercializarlas, decidieron donárselas a la policía y al personal de la salud. En medio de una estrategia ideada por la Secretaría de Cultura de Medellín, Secretaría de Desarrollo Económico, Gerencia de Corregimientos y Corporación de Silleteros de Santa Elena, la Alcaldía de Medellín quiere echarle flores a la ciudad. Por eso fueron compradas cientos de silletas a los campesinos para regalar flores a quienes con su labor se arriesgan día a día para cuidar nuestra ciudad en medio de la pandemia. Les echamos flores a los médicos, a las enfermeras, les echamos flores a quienes barren nuestras calles, les echamos flores a los bomberos, a los policías. Queremos echarles flores porque estamos muy agradecidos que gracias a ustedes y a su trabajo podemos quedarnos en casa. Estas flores que fueron traídas este martes a Medellín serán entregadas en el transcurso de la semana al personal que por sus diferentes ocupaciones permanece en labor continua cuidando nuestra ciudad y sus habitantes. Las silletas serán exhibidas en lugares como el Comando de la Policía Metropolitana, la Estación de Bomberos de Medellín, el Edificio de EPM, la Sede de Empresas Varias y el Hospital General. Agradeciendo a todos los que están en un momento forzando sus vidas por salvar vidas con esta cuestión de la pandemia. Y Medellín les echa flores. Con esta estrategia se busca además apoyar la economía de los silleteros y floricultores de Santa Elena, quienes debido a la pandemia por coronavirus han perdido su producción de flores y estas están siendo compradas por la Alcaldía Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!